¿Qué es la obra de teatro? Sí, sí, es... Bueno, nosotros no lo vivimos tanto como si fuera una obra de teatro, ¿no? Sino más bien como un show, ¿no? Porque, bueno, los músicos tienen un rol muy activo, ¿no? No es un rol teatral, sino que es un rol musical, ¿no? De diálogo con los textos y con los contenidos que están en juego, ¿no? Pero sí, quizás termina cada vez más como si fuera una obra de teatro. No sé, a mí me parece que es cierto, ya todo acto donde está en juego la imaginación de la gente que está arriba del escenario y la imaginación que está abajo, ¿no? Porque, viste que, bueno, el teatro, la idea es que el actor haga decodificables cosas y haga imaginar al público cada vez más cosas, ¿no? Que ocurren como si esto estuviera todo lleno de gente y de situaciones y de espacios, ¿no? Y esa es un poquito la idea, ¿no? Con el espectáculo. Pero, bueno, nosotros pensamos esta obra con Tarrés y con Fernando y junto también a un sociólogo que se llama Ricardo Farín, que es un tipo que investigó mucho sobre los fenómenos como coercitivos, ¿no? Sobre el cuerpo humano, sobre las identidades a lo largo de la historia, ¿no? Y la posibilidad de ir generando cada vez más una conciencia en nuestro propio cuerpo de poder registrar lo inhumano, ¿no? De poder registrar cuando hay un hecho de inhumanidad y poder revelarse a eso, ¿no?